Kim Kardashian reacciona a la imagen de su hija con un gran letrero de alto en un desfile de modas Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosas y así como lo estás escuchando mientras que la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West la pequeña North de 9 años se encuentra en este momento en París disfrutando de la semana de la moda al lado de su mami bueno, al parecer también está aprovechando el tiempo para convertirse en todo un ícono y no solamente a través de la moda y sus glamorosos atuendos sino sobre todo con sus declaraciones y en un nuevo momento captado de la joven desde la primera fila del desfile de modas de alta costura de Jean Paul Gaultier la niña se dispuso a hacer historia en la cultura pop ¿De qué estamos hablando? Bueno, resulta que el día de ayer durante el desfile de alta costura de Jean Paul Gaultier la pequeña fashionista que curiosamente estaba sentada al lado de su mami y nada más y nada menos que al lado de Anna Wintour decidió levantar una hoja de papel que decía ¡Alto! ¡Stop! ¡En grande! Obviamente las personas se preguntaron qué significaba este letrero y gracias a su mami Kim más tarde pudimos descubrirlo esto después de que recurriera a su cuenta de Twitter para explicar el motivo de que su hija mayor enviara este mensaje tan claro al respecto dijo para cualquiera que conozca a Nord sabe lo divertido que encontró este video supongo que Nord estaba harta de que la gente le tomara fotos así que escribió en su invitación ¡Stop! y lo sostuvo lo más alto que podía ya que quería que la gente se concentrara en el desfile y dejara de fotografiarla y es que aunque Nord es verdaderamente una it girl esto no significa que la pequeña esté lista para las cámaras y en realidad parece no disfrutar mucho de que le estén tomando fotografías todo el tiempo tan solo recordemos que esta no es la primera vez que Nord protesta porque los paparazzis están atentos a cada movimiento que hace es más a principios de la semana durante este viaje a París Nord fue captada con los paparazzis mientras salía en una cena de amigos con su mami y les preguntó directamente a los fotógrafos ¿por qué tienen que esperarnos todo el tiempo? en respuesta los fotógrafos continuaron con su trabajo mientras le gritaban porque te amamos eres tan famosa todo esto ha servido para generar un debate y es que mientras que la gente está consciente de que Kim se ha convertido en un hombre que es básicamente centro de atención es un poco extraño que los fotógrafos no dejen en paz a la pequeña Nord que ella pues no es una celebridad una persona dijo es demasiado creepy ver a los paparazzis esperando tomar una fotografía de una niña pequeña de 9 años cuando la que realmente es famosa es su madre a mí tan solo me gustaría saber tú ¿qué opinas al respecto? ¿qué te parece la forma de actuar de Nord con tan solo 9 años? ¿qué podríamos esperar para el futuro de esta jovencita? bueno si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos por el momento esto es todo les envío cariñosos saludos y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo hasta la próxima